y ni que le hago a panela a uno, ni que nada, ni que le hago a panela, pero estaba grabando videos mire pingos, a ustedes quien los encuentran, por ahí viene mi hija, por allá está, por ahí viene mi hija a encontrame míralo, allá viene que corre, ahí viene la china, ¿por dónde va? ¿por qué me voy a llevar el saco? ahí viene la china a encontrame, yo voy con el bolso, el saco de mercado y mire, ¿quién recuerda eso? que iba llegando a las fincas y venían los hijos a encontrarlos al filo, o en este caso al otro lado, allá viene, parece como una rumiguita yo estoy garlando solo ya voy llegando a donde está la china, que es la que me está encontrando hoy usted por qué se vino a encontrame mi papá qué, ahora patichueca esa mi papá vino a encontrame y ahora me está ayudando a llevar el casco y con aguas esas ¿quién de ustedes recuerda o quién lo vivió de que usted iba a encontrar a sus papás o los encontraban cuando se llegaban del pueblo con el saquito de mercado aunque bueno, allá no me está ayudando porque pues esto no va a ser capaz pues llevo el bolso y llevo el saco de mercado vamos a ver cómo nos va usted fue a encontrame o su mamá la mandó yo voy a encontrarlo y a traer el bolso y la pateta y el cerrado a mi plantelio que está viviendo pero las horas cuando ya voy llegando, cuando ya llegué mejor dicho bueno llegamos a la rancha y nos reciben el gallo, la gallina y la que nos fue a encontrar, faltó el perro pero no ha salido llega uno y mira el juicio de la suya Jaira echa en la cama y ni que le da agua a panela a uno ni que nada ni que le da agua a panela pero estaba grabando videos son las 5 y yo estaba trabajando mientras el perro ahí nos lo saluda a uno está malito para nosotros hacerle curaciones ha estado malito de una sarna que le dio pero ya está mejorando qué les pareció pingos a usted también lo van a encontrar sus hijos sus familiares o cuando usted llegaba usted encontraba a su papá entonces pues si este video lo hizo recordar o sentir eso pues compártalo coméntelo bueno les cuento que el perrito ha estado un poquito enfermo para los que vayan a ver el video o comenten ahí el perrito estaba un poquito enfermo de una sarna ya le hemos curado pero aquí tiene como granitos le estamos echando unos remedios ahí esperemos que se recupere porque sepa llevarlo a una veterinaria eso es muy lejos y vale mucha plata y pues plata lo que no tenemos para hacer esa clase de de qué de llevarlo cosas así yo no sé entonces los dejo no fue más llegué cansado comenten y compartan si les gustó pingos